¡Hola! Ahí está, ahí está conectando, ahí está conectando. No, porque nosotros estamos con datos acá. ¡Ah! ¡Claro! Olvídate. ¡Esa! ¡Che, qué pelito que tenés! Ahí está, ahí estamos en vivo. ¡Che, Martín! Sí. Esperá que ahora... Cero conectados, vamos a esperar que se vuelva a conectar la gente. Ahí está, ahí está, ocho. Ahí están, ahí están. Bueno, estamos con Martín Frías, al vivo, director de fotografía de Topos, que nos va a comentar un poco qué tantas luces y cómo pudiste meter las luces ahí en los túneles. Bueno, si me dejan... Sí, la verdad que fue muy desafiante el laburo porque trabajamos en espacios muy, muy reducidos, techos bajos, los túneles llenos de tierra. O sea, y la verdad que el equipo de arte, el equipo de arte es un laburo excelente, también, no solo en lo estético, sino teniendo en cuenta las cuestiones técnicas, ¿no? O sea, nos dejaban recovecos, objetos donde poder meter las luces. Igual, eso, fue todo con espacios muy reducidos y trabajando con muchas dificultades, pero salió lo que salió, me parece que es... Pero, por lo menos, a mí me satisfacé bastante que me damos la acción y lo que... Y, digamos, esta cuestión que tuvimos que lograr de... Porque los túneles tenían que ser como oscuros, pero a la vez no podíamos hacer que todo sea oscuro porque si no, no se iba a ver nada. Entonces, ¿qué laburaste ahí? O sea, ¿laburaste más como un relleno y mucho contra o no? Sí, siempre tratando de tener algún fondo iluminado que sirva para recortar las figuras. Y haces de luz cada tanto que pudieran darle volumen también a los túneles. Y que tenga, por lo menos, alguna zona de lectura de... Para que no sea completamente oscuro, justamente. Claro. Y después... Lo que mucha gente en el cine es que es el tema de los espacios que tienen que ser oscuros, pero a la vez no tienen que ver. Entonces, ¿cómo trabajar eso, no? Bueno, decimos de esa manera, ¿no? Lo de la luz al final del túnel, por decirlo de alguna manera. No, ¡me espera! Che, y... Y siempre también desde detrás de cámara algún relleno como para que se vieran los rostros y sobre todo. Che, ahora me acordé, ¿sabés qué? Me acordé cuando hicimos la postproducción en uno de los primeros... Las primeras computadoras esas de la FUC, Scratch, ¿era? Que se nos borró todo tres o cuatro veces. ¿Te acuerdas? Que tuvimos que empezar de cero... La corrección del olor fue un... Lo he visto bastante largo y sí, tenía bastantes problemas... La máquina no daba... No... 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 Sí... 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 Ahora lo soluciono... Pero, tío, era eso. Era que tuvimos que empezar de nuevo la postproducción como cuatro veces. Porque se borrara ¿Cuántos meses estuvimos Haciéndole el color? Dos, tres por lo menos Yendo todos los días, días, horas Y nada Eso, se hizo todo el laburo Una primera vez Y cuando quisieron hacer el render No funcionó Terrible, terrible Aparecían cosas raras Que daban máscaras pescadas En otras imágenes Entonces de repente había un pedazo de pared en la cara de uno de los personajes Cosas rarísimas Porque en un punto fue como la primera película que hicimos Con la Red One en la FUC Y además fue la última película que reveló Estaniaro Y cerró Cerró Y cerró después, bueno, Lolo, chau Chau Lolo Nos vemos Chau Martín Bueno ¿Queremos llamar a María Figueras? Increíble maquillaje Totalmente, de acuerdo Se escucha más al niño que a Martín Porque Lolo quería ser el protagonista Se cortó el video Se fue todo Se fue todo Pero ahora estamos de nuevo Catorce personas Llamamos a María Figueras A ver qué onda Vamos a hablar Con una de las actrices Más hermosas de la Argentina A ver Si podemos hablar con ella María Figueras Que hace de La hermana del topo La hermana del topo A ver Ok Acá estamos Acá me ves A ver Sí, sí, sí Te vemos, te vemos Uy, ¿me ves? Hay mucha luz Atrás tuyo A ver Ahí está Pero ponete vertical Ponete vertical Ahí está María ¿Cómo va? Si voté justo con la luz De la computadora Además ¿Cómo va? Bien ¿Bien? No sé si la reconocen Mucha luz, mucha luz A ver, menos luz Ay, a ver ¿Ahí? Sí, eso Ponete en un lugar con menos luz Sí, con menos luz Todavía menos, menos luz Ahí Eso, ahí Perfecto Ahí está Bueno, ahí está No te veo llovir a vos Te veo por la computadora Te veo raro Ahí está Ahí estás Che, María Contale un poco a la gente Cómo sufriste el rodaje de topos O si lo disfrutaste No sé ¿Cómo lo sufriste? Lo que pasa es que nos moríamos de frío Y estábamos todos llenos de barro Todo el tiempo Teníamos los dientes Las uñas Yo llegaba a mi casa Y era un baño Que me tenía que dar de dos horas Para sacarme todo Fue alucinante Pero a veces yo tenía una petaquita Le voy a contar Era una petaquita como whisky Y antes de la toma Para poder actuar y no temblar Tomaba de la petaquita Le daba un poco a Ludovico Me acuerdo Ah, claro Porque el trabajo de María Durante la película Fue violarse a Ludovico Di Santo Toda la película Más o menos Lo tenías a todo Ese fue mi trabajo Básicamente No, no Pero Tengo que aflocarlo Un poco Aflocarlo De aflocarme Yo Pero Lo que fue Lo que fue increíble De verdad Y que se ve en la película Me parece Que es Todo el conflicto Tu conflicto De Porque tu personaje ¿No? Vos lo creaste Como una Como una ninfómana Pero a la vez Se enamora Por primera vez Sí Sí, sí, sí Se enamora Le pasa con él Lo que le pasaba con otros Se enamora Y se obsesiona También Y además Es alguien Que no es de ahí Exacto Es un amor Prohibido Entre Entre los dos Yo no sé Qué le pasa a él Porque Yo creo que Es mutuo ¿No? Le pasa algo A los dos Fuertes Sí A mí me parece Que él tampoco Se había enamorado Es verdad Sí Y Bueno Toda esta película Para mí Muy muy Original ¿No? Es una fábula Que hoy en día Cobra mucha vigencia Ahora somos todos Topos Sí Totalmente Estamos todos Encerrados Estamos todos Encerrados Es terrible Che Y el laburo El laburo El laburo con Mauricio Contame un poco El laburo con Mauricio El laburo emocional Con Mauricio Salida de luz un poco Que estás toda blanca Sí Toda blanca Sí Menos luz Menos luz No Peor 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 No Peor En donde haya menos luz A ver Ahí Ahí Perfecto Ahí está Mauricio es un genio Bueno Laute también Hicimos un trabajo muy lindo Todos juntos Muy osado Yo creo que era una película Muy osada O te tirabas a la pileta De cabeza O no entrabas en la película ¿No? Totalmente Había que arriesgar Una película para arriesgar Toda la película Es arriesgada Y había que mandarse A caminar en un filo Y creo que Mauricio Lautaro Nos proponían también eso Entonces era fácil Entrar en esta En esa Bueno vos principalmente El director Pero digo como compañeros Sí, claro En esta cosa de Muchos juegos Lúdica Muy lúdica Y acá preguntan Si hubo muchos ensayos No, ¿no? Sí No, no hubo tantos Hubo No No fueron charlas Eso Nada Lautaro Hubo muchos ensayos Creo con vos Sí Lauti sí Fueron como Como charlas Y de encontrarle El tono ¿No? Y el personaje Fue cambiando ¿Te acordás? Al principio No era una linfómana Y es más Al principio De que la gente Estaba embarazada Sí, totalmente Es verdad Y me acuerdo Que vos me trajiste Un Superman ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Dónde está ahora? Un Superman Que ella se iba a masturbar Con el Superman Al final No lo pusimos Al Superman No lo pusimos Sí, sí, sí Era buenísimo Ese Superman Lo había comprado En España En el rastro Me acuerdo Sí Superman Fíjate Sí Y te acordás ¿Sabes que yo no me acuerdo Bien cuando decidimos Que la presentación De tu personaje Sea con los pies Ah, sí Eso nació en el set ¿Te acordás? Creo que nació en el set Wow Y poníamos un par de cositas Y vos te copaste Y dijiste por acá Sí Y pusimos Es hermoso La presentación de tu personaje En la película Es espectacular No sé si la vieron Se acuerdan Que primero se te ve el pelo Mientras estás ahí Atrás del sillón Digamos Con tus jueguitos Sí Y después lo único que se te ve Son los pies Que hablan Exacto Me acuerdo que eso Lo probamos Se nos ocurrió Mientras hablábamos En el set Lo probamos un poco Y te gustó Y lo hicimos Sí Me acuerdo que nació así Que fue como Y si probamos Con la discusión Con el Superman Y si probamos esto Y si probamos lo otro Pero cómo contarla Pero fue rápido Fue como Taca, 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 taca Sí, sí, sí Y la concierta Y fue como que fluyó Pero increíble Porque la verdad Que es hermosa La presentación esa Sí Es re linda Cómo entramos en ella Porque con poquito Ya sabemos quién es Totalmente Con esas pequeñas cosas Ya te dan cuenta Por dónde va ella Y también me acuerdo De dos momentos tuyos Súper lindos Que son Las escenas Cuando estás cenando Con Lautaro Y después estás cenando Con Ludovico Que son como dos escenas Muy parecidas Pero Cambian los personajes Y en tu mirada Es como que Cuando habla Mauricio En esas escenas Es como que No sé por qué Pero es como que En vos está La mamá que no está No sé cómo explicarlo Pero como Sí Sí, total Ahí vos Y ahí vos Y ahí vos Te concentrabas Para que esté Todo en la mirada Creo que sí Sí Y ya te digo Me fue fácil Porque Pasamos la escena Varias veces Con ellos Ya había trabajado También con Mauricio Y también Creo que Habíamos laburado Con Lauti Nos conocíamos mucho También Sí, habían hecho Y ya Entonces había un camino Ya Nos pusimos Primero A ensayar aparte Después en el set Y empezó a Yo me manejo Mucho también Con lo que Empieza a pasar En el entre Con las personas Creo que empezó A pasar algo Que Me di cuenta Que era por ahí Sí Me di cuenta Que había muchas cosas Que ellas no podían decirse Y se las decían De otra manera Y después me acuerdo De la escena Zarpada Cuando entra Mauricio No, cuando entra Sí, cuando entra Mauricio Y le dice A Ludovico Que lo reconoció Y como que te saca a vos Tu amor Que hasta ahí Lo tenías para vos Y ese momento Vos estás Re bien Que estás Re emocionada Me acuerdo Sí, es que La película Es muy Es muy De estado Me parece Que todo lo que pasa Es muy frágil En ese sentido Como Se aferran A lo poco que tienen Y lo defienden Y son seres Que están en En situaciones Muy precarias Entonces son personajes A su vista Curtidas Pero bueno Pero tienen Esa fragilidad De las personas Que Que tienen poco Que tienen Poco emocionalmente También hablando Pero No pudieron Pero ella Es leal con su hermano Sí Es re Re leal Porque Se calla la boca No cuenta nada Sí Muy leal Bueno Qué lindo verte María María Qué lindo verte Y que te vean todos Ay sí A mí me encanta La película Me encantó hacerla Fue hermoso Para Uy Me parece Sí Se nos cortó Se nos cortó María Figuera Mirá qué linda Que doy Bueno Cortamos Bueno A ver Voy a responder yo Unas preguntas Si quieren Gracias María Gracias Martín Y su hijo Lolo Que fue Impresionante Lo que A ver si tenemos Alguna pregunta Las posiciones cómodas Hubo ensayos Hubo ensayos A ver A ver A ver Y ya sé ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no Pasamos Vamos a pasar A hablar con la asistente De dirección De la película Natalia Forcada Que nos va a contar un poco ¿Cómo se arrojó? Acá estamos Hola Nati Hola mi amor ¿Cómo andás? Bien Bueno Nati Forcada Muy gracioso Porque la tengo a María Acá atrás Mirá No Me está Ah Ah ok En una En una No No En la obra La tengo a María Muy gracioso Ah ok 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 ¿Cómo andás? Bueno Nati Nati No solo fue La asistente de dirección De la película En la preproducción Y en el rodaje Sino que además Antes De empezar O sea Cuando arrancó el proyecto Fue la productora ejecutiva O sea que Estuvo metida en topos Hasta La maneja La menda Bueno Y escúchame ¿Cómo pudiste Meter la película En tan pocas semanas? Reduciéndote En muchas Locaciones Cambiando Personajes Y lugares Y espacios Y no estoy corriendo mucho Pero pará Pero explica un poco ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es cambiar Reducir? ¿Qué es reducir? Reducir Es decir Bueno Esta escena Que se iba a filmar En 25 planos Se tiene que filmar En menos planos Porque si no Tenemos que cambiar Con cada plano Obviamente uno hace Una nueva apuesta Una nueva Unos nuevos personajes Unos nuevos actores Un montón de cambios De toques de luz Etcétera Que no eran Viables Para hacerse En el tiempo que teníamos Entonces de pronto Una escena Ya no me acuerdo Cuántas semanas hicimos Pero La realidad es que Fueron cuatro Que ahora es una barbaridad ¿Cuatro? Creo que es 28 jornadas 28 jornadas Fueron Puede ser Puede ser Tenés razón Pero entonces También era como Bueno No se podía hacer Horas extras No se podía hacer Como Otros días De rodaje No se había mil cosas Que eran como Inviables a nivel económico Entonces eso hacía Que de alguna manera Tuviéramos que reducir Porque la peligro Era muy compleja En todo nivel Digamos A nivel artístico A nivel de cantidad De actores Y un montón de cosas Que era Imposible hacer Si no era Poniendo tripacorazón Mucha creatividad Y tratar de hacer Lo mejor posible Con los recursos Que teníamos Y con el tiempo Que teníamos Porque en realidad Los recursos De alguna manera Estaban Y la creatividad Estaba a full Y creo que eso Fue una de las cosas Que más fuertes Fueron En relación a No se Arte por ejemplo Que era como Bueno No se Lo inventamos Tratamos con alambre Florencia de la Veroba En otras ocasiones Como se podía No se podía Que se yo Gran laburo de Florencia Eso Gran laburo de Florencia Y Sofi Medrano En vestuario Sofi también Sí Sofi Maya Sí Aparte también Era como Bueno Decir Bueno Con qué cosas Reutilizar También un montón De cosas Que eso Me parecía Como muy Muy colaborativo También O sea Que eso Me parece Que también Está bueno Como pensarlo Que a veces Pienso En algunas Producciones actuales Que es como Que todo se hace Todo se compra Todo no se que Y es como Y en este caso Sí Todo se hizo Todo se armó Pero era como Muy colectivo Era como Che Necesitamos Tal cosa Vamos a buscarlo Y en definitiva Para mí eso había Como algo Como muy fuerte Del equipo técnico Y también nuestro De comernos la cabeza Para ver de qué manera Podíamos lograr Hacer ese tipo De producción Donde no Era muy difícil Y creo que tuvimos Dos semanas En el Bernasconi O Una semana De No Dos semanas Perdón Dos semanas En el En el set Digamos En el hogar Para hacer Todo lo Todo el mundo De abajo Después Después unos días Una semana Creo en el Bernasconi Para hacer todos Los pasillos Y todo eso Y cuántos días Exteriores Un día Exteriores Dos días Exteriores Una No fueron Muchos Me estaba riendo Porque me acordé Que te acordás Que aparecían Los viejos Que estaban medio mal Que era como Un gerío Y teatrico Era un gerío Y en la tarde Nos aparecía uno Que era como Perdón Y ese señor ¿Quién es? Que tranquilamente La parte del mundo De abajo Fue muy graciosa Claro Total Fue bien Pero Y fueron como Sí Más que nada El problema Era la parte de abajo Por una cuestión De la recreación Que necesitábamos Eso fue después Porque necesitábamos Tiempo Para que la gente De arte Estuviera Armando eso Mientras que nosotros Estábamos en el Bernasconi Totalmente O sea Es hablar de cuestiones Como más concretas O sea El equipo de arte Como bueno Primera Eso El equipo de arte Estaba laburando Una parte Una parte Estaba laburando En Digamos En la parte de abajo Creando toda la parte De las maniguelas La casa del topo Y etc Y después Estaba la otra parte Que laburábamos En el Bernasconi Y cada tanto Nos mandaban fotos Veíamos Y íbamos a ver Cómo iba avanzando Pero no No estábamos ahí Todos Digamos Mismo de arte Yo creo que había Dos personas En el Bernasconi Y después había Como tres o cuatro Laburando En la parte del set Donde había Que crear Las maniguelas Todas esas cosas Y cuando Yo creo que También la escena Esta que decían Hoy temprano De Con María De 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 cómo se generó Yo creo que fue A partir de las ideas De arte Como que hubo algo De que se vio el set Como estaba Y a partir De que se vio el set Como estaba Era como Ah no Che Pero esto está buenísimo En vez de hacer tal cosa Hagamos tal otra Porque también Hablaba mucho el set En definitiva De cómo lo habían armado Y cómo habían armado También Las luces O sea Cómo se movían las luces Sí Hubo un trabajo Muy interesante También entre Entre lo que fue Bueno El laburo de Martín Digamos Y el laburo de arte Digamos Como que había algo Como muy Muy de equipo Y muy ameno también Del laburo En ese sentido Digamos De trabajar para el mismo lado Lo mismo En el caso De vestuario De maquillaje Que era como También organizar En qué momento Se maquillaban todos Claro Y por ahí Me acuerdo que Que se iba Que Mauricio se iba Con el vestuario puesto Me acuerdo Decían Te llegan a frenar El auce Y te vas con el vestuario puesto Era muy gracioso Che Y hablando de eso Con los actores Qué Qué sensación te quedó Me acuerdo mucho De Pompeyo De Pompeyo De la buena onda Que tenía De bancarnos ¿No? No Pompeyo Para mí Yo me quedo Con la anécdota De Pompeyo Que me acuerdo Que estábamos En el último minuto De si no Nos íbamos a las extras Y en un momento Me mira Y me dice Estábamos a punto De tirar toma Y me dice Esto era al baño Y yo con mi cara De Por Dios Me muero Nos vamos a las extras No se va a poder pagar Esto Y era como Bueno Le dije yo así como Dale Y se empezó Y se empezó a reír Y era como No mentira Te estoy cargando Como muy Esta cuestión De mucha Sororidad En el Bien entendida Digamos De los De los actores También Digamos Como que había Un entendimiento De la situación Que estábamos todos Casi haciendo No era nuestra Primera película Pero le pegaban En el palo Digamos Era como Como una situación Que estábamos todos Recontra Obsesivos Trabajando al mínimo Detalle De todo Y poniéndole Todo lo que podíamos A la filmación Y ellos también Lo veían Y Era gente Que tenía mucha experiencia Digamos Y que sin embargo Se copaban Y se prendían En los delirios Nuestros Digamos Claro Bueno entonces Perdón Para redondear Reducir Significaba Que de pronto Una escena Que nosotros Queríamos Con la idea De hacerla En diez planos Teníamos solamente Una hora Para hacerla Y vos venías Y me pedías Por favor De bajar La cantidad de planos Y terminábamos Haciéndola En dos planos No sé Una cosa así Exactamente Exactamente Yo creo que eso también Cambió mucho La La estética Pero creo que Le sumó mucho A la película Eso Digamos Había muchos planos Grupales Y demás Que A vos se te ocurrían ideas A partir de esta situación Que modificaban El guión técnico Que vos tenías Pero que de alguna manera Terminaba siendo Más interesante La escena Para mí Porque tal Retrospectivamente Digamos En el momento Por ahí no lo veíamos Tanto Pero Creo que Esa exigencia Mejor Mejor Sí 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 Exactamente Bueno Nati Gracias Qué lindo verte Te amo Te mando un beso Buena cuarentena Igualmente Bueno Un montón de personajes En las primeras versiones Del guión Todos los guerrilleros De la parte de abajo Hermosos Todos actores Super queridos Fernando Caride Antonio Vax Jorgelina Vera Cecilia Antuña Un montón De amigos Y amigas Que En realidad En el guión Decía guerrilleros Y nada más Y después En la preproducción La preproducción Es tan importante Porque la preproducción Es donde empezás A como Reescribir el guión Junto con el equipo De arte Junto con los Con el equipo De dirección Y empezás a encontrarle Los detalles A los personajes Esto es Súper importante ¿Cómo se llamaba El teatro Del final de la película? Bueno Saben que La película Se filmó En el Colegio Bernasconi Es un colegio Primario Y secundario Que está En Parque Patricios En Capital Federal Y es un colegio Hecho Que es como Una especie de palacio Que tiene pileta Y tiene un teatro Impresionante Entonces Pudimos ir En vacaciones de invierno Al Bernasconi Y nos dieron Todas las vacaciones De invierno Y pudimos ahí grabar Todo lo que son Los pasillos Del instituto De danza Todo lo que son Los dormitorios Los cuartos Y las aulas Que es el mismo lugar Pero O con espejos Y sin las camas O Sin los espejos Y con las camas Es como el mismo espacio Era como Eso Eso igual El interior ese Es en el hotel De inmigrantes Me estoy confundiendo Un poco Los pasillos Fueron en el Bernasconi Y las aulas Y el dormitorio Fue en el hotel De inmigrantes Que la dirección Nacional de inmigraciones Nos hizo un favor hermoso De brindarnos ese lugar Pero en el Bernasconi Se hicieron los pasillos Y se hizo Y se hizo El teatro Es el teatro De una escuela Tenemos en Buenos Aires Eso Hermoso ese teatro ¿Tengo alguna conexión Con el mundo de la danza? No La película Tiene un trabajo De coreografía Especial Que hizo Sebastián García Ferro Que es un coreógrafo Que vive en Barcelona Y que en ese momento También vivía En Barcelona Entonces toda la coreografía De la película La hicimos Mediante Mediante web O sea Mediante videos Que él se grababa Con bailarines De contact Que él estaba Laburando En Europa Entonces decía Él Es el topo Y entonces Nos decía Se tiene que mover así Nos hacía los videos Y acá Con una directora De 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 ensayos Hacíamos La La parte De Digamos De la adaptación Con los actores de acá Entonces Oski Iride Lautaro Dalila Que son los cuatro Que más bailan En la película Tenían que ensayar Las coreografías Que venían De Barcelona En video Para Pero lo importante De la danza En topos Es que nosotros No Queríamos Que Sea Ni Ballet Ni Ni Tampoco Como danza Contemporánea Ni Tampoco Queríamos Que sea Del todo Algo Reconocible Queríamos Que sea Algo Medio Raro Y bueno Creo que eso Lo logramos ¿Qué más? A ver Tenemos Alguna Otra Pregunta Sí Tenemos Alguna Cuestión Que es Que La película Tiene Una Como una Especie De Consigna O Objetivo Que Nosotros No queríamos Que en la película Haya Ni nadie Bueno Ni nadie Malo De por sí Como Lo típico De las películas Como este es el bueno Este es el malo Nosotros queríamos Que la película Sea Algo como Más como En la vida De verdad Que la gente Tiene una mezcla De cosas Entonces En el momento De la escritura Y en el momento De las charlas Y en el momento De hacer las actuaciones Ahí en En el set Nosotros teníamos Claro que No queríamos Etiquetar a los personajes Como el bueno Como el malo Entonces Esto Nosotros lo llamábamos Como la tridimensionalidad De los personajes Entonces Tratábamos De que Un personaje Cuando Tenía Que Decidir Sobre Sobre algo Que pasaba En la escena A veces Decidía Como Con un tipo De moral Digamos Y después En otra escena Por ahí Se iba De eso Y empezaba a hacer Algo que No podías definir Y eso Pasa con todos Los personajes Entonces Llega un momento En la película Que Como espectador Realmente No No sabés Cómo van a reaccionar Los personajes Y eso Es algo Que me parece Que se siente Todo el tiempo En la película Este Bien ¿Qué más? A ver Las limitaciones Siempre generan Mayor creatividad Igual Yo siempre Me quedé Con la sensación De que Bueno Todos los directores Y directoras Se deben quedar Con la misma Sensación De que si tenía Un poquito más De tiempo De rodaje Me parece Que iba a quedar Mejor la película Porque la verdad Que corrimos Corrimos un montón Es una película Es una película Que no No era fácil De filmar Y lo sabíamos Y entonces No nos pudimos Como relajar A tratar De encontrarle Como una profundidad Distinta Igual Igual A mí me encanta Como quedó La película Pero te digo Me parece Que con un poquito Más de tiempo Podría haber Quedado Todavía mejor Todavía mejor Bueno La película Tiene Unas actuaciones Increíbles De Leonor Manso Y el Puma Goiti Que tienen Una Un trabajo Impresionante Que Porque Bueno No sé si Espoilear Un poco Pero Durante la película Hay una cuestión Que Leonor hace De la profesora De danza Y el Puma Hace Del director Del instituto De danza Y todos Bueno No sé si Espoilearla Bueno Pero la voy a Espoilear Hay un día De la semana Que Como que Se Transvisten Se cambian De género Y uno Hace Del otro Entonces Hay una cuestión Con Con ellos Actoralmente De no solo Hacer el personaje Que tenían que hacer Para la película Sino también Hacer el personaje Del otro Entonces Ellos Tuvieron ahí Un juego Muy lindo Actoral Lautaro Delgado Es el protagonista De la película Y Vieron que Lautaro Empieza La película Y está Abajo En el subsuelo Porque es En topo Y no puede Pararse Directamente Porque los techos Son muy bajos Y Es Esa Digamos Él Logra Insertarse En el instituto Arriba Y Al final De la película Él está Bailando Como Muy erecto Con la espalda Recta Y Con una altura Y con un Entrenamiento De danza Impresionante Entonces No es que El personaje Va Desde Ser Como una especie De cucaracha O rata O topo Así Y de pronto Aparece Como todo Digamos Recto Sino que Tiene Como un Crecimiento Corporal Que no es un Crecimiento Corporal Nada más Sino que También es Algo Emocional Porque Va Entrando en el Mundo de arriba Que él no Conoce Pero En lo Corporal Lautaro Tuvo Todas Unas Fases De crecimiento En sus Posturas Que Él las fue Marcando De 1 a 5 Y En el guion De la película Él sabía que En tales escenas Estaba todavía en la 1 Después pasaba la 2 Y las otras escenas Eran en la Postura 3 Y en la 4 Entonces así Se iba a ver Que iba creciendo Porque una película Creo que saben Que no se filma Cronológicamente Sino que Las películas se filman Todas mezcladas No cronológicamente Entonces de pronto Te toca filmar la escena 40 Después la 3 Después la 104 Y eso Si tenés un personaje Que tiene toda una curva Y un crecimiento Corporal Necesitas estar Organizado Entonces Tuvo Ese manejo De posturas Los tuvo Anotados bien En el guion Para que Poder Digamos No equivocarse Bueno A ver si tenemos Alguna Otra pregunta Bueno La música De la película Está hecha Por Germán Suané Que vamos a ver Si lo podemos Ubicar A Germán O si todavía Está dando clases Pero Vamos a ver Si tenemos suerte Germán Es un genio La verdad Que lo que hizo Con la música De la película Es impresionante Y No Él no No grabó Digamos La música Sino que la compuso Después La grabación De la música Está hecha Por un montón Un montón De De músicos De De distintos Lugares Acá hay una Muy buena pregunta ¿Cómo fue el casting? No hubo casting No hubo casting Directamente Le propuse A los actores A ver si querían Hacer La película Por suerte Casi todos Me dijeron que sí Algunos me dijeron que no Y después Pude conseguir A otras personas Para que lo hagan Pero no No me gusta mucho Hacer casting Me resulta un poco Fuerte ese momento Del casting Entonces Como El tema es que yo Conozco muchos actores Y actrices Entonces Prefiero Proponerles Directamente A ver si quieren Si quieren hacer la película Y les doy el guión Y lo leen Y bueno Y si les copa La hacen Con respecto a Topos Era una película No lo estamos consiguiendo Germán Por ahí en un poquito Más tarde Con respecto a Topos Era una película Que Para los actores Y las actrices Era de mucho De mucho juego De mucho juego Yo había trabajado Yo había trabajado Con Lauta En el corto anterior Había trabajado Con Antonio Vax En otro corto En dos cortos anteriores Antonio Vax Es Uno de los El guerrillero Que cocina La rata Y acá Hay una muy buena Pregunta También ¿Qué valorás más En un actor O actriz? ¿Qué valoro más? Es difícil Porque no valoro Más algo Que otra O sea Para mí Hay muchísimas cosas Que tiene que Cumplir un actor O una actriz Primero Que Realmente Se tome El trabajo Muy en serio Y que Prepare Un montón Todo lo que Lo que Se necesita O sea No me gusta Trabajar con actores O actrices Que Como que Intentan Hacer el menor esfuerzo Digamos O intentan Como Tratar De Hacer Lo primero Que sale Me parece Que Tiene que haber Una búsqueda Y tiene que haber Una profundidad En la preparación Del personaje Que Obviamente No lo hacen No lo tienen Porque hacer Solos O sea Lo tienen que hacer Con la directora Con el director Pero Digamos Es muy importante Que El trabajo Sea Profundo Entonces Que Después de leer La escena Podamos ver Todas las opciones Que podrían Que Cómo se Podría Actuar Que Podamos Ver Cómo Lo vamos A filmar En qué Tamaño De plano Para que El actor O la actriz Decida Bien Qué hacer En cada Tamaño De plano Eso es Una cosa Otra cosa Es Digamos Que Se ponga El proyecto Al hombro O sea Eso ¿Qué quiere Decir? Quiere Decir Que Lo que Decía Nati Hace Un ratito Que Se De Cuenta De Las Situaciones Que Se De Cuenta Si Estamos Apurados Si no Estamos Apurados Que Que En el Momento De La Presión Sea Alguien Que Está Apoyando Y Que Digamos No Pretende No Pretende Que Ser Como El Centro De La Escena Pero No Como El Personaje Sino Como Actor O Como Actriz O sea Que 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 Sepa Cuando Tiene Que Que Preguntar Cosas Cuando No Cuando Hay Tensión Entre Alguien Del Equipo Técnico Entonces Cuando Esperar A Quién Decirle Eso Es Algo Que Se Hace Bueno Lautaro Por ejemplo Es Una Persona Maravillosa Y Que La Tiene Clarísima En Eso O sea Hace Mucho Cine Entonces Se Da Cuenta Cuando Es Momento De Intentar Darle Una Vuelta De Rosca Más A La Cuestión Y Cuanto No Cuanto Tiempo Duró El Rodaje De La Película 28 Jornadas Eso Fue Como Más o Menos Un Mes Y Medio Una Cosa Así Con Los Fines De Semana A veces Creo Que Un Sábado Tuvimos Que Filmar Pero Después Domingos No Filmamos Te Viste Ir A Verlos Al Teatro Antes De Convocarlos Totalmente Yo Los Actores Y Las Actrices Los Les Veo En Teatro O sea Es Esa Donde Realmente Se Ven Los Pingos Viste Donde Podés Darte Cuenta Que Tan Que Tanto Te Emocionan Que Tanto Te Emocionan Y Que Tan Efectivos Son Porque Hay una Cuestión De Diferente Entre El Cine Y El Teatro Que Es La Efectividad Se Necesita Realmente Que Que La Actriz Que El Actor Sea Efectivo Porque En Un Primer Plano Tal Vez Se Necesite Que La Emoción Sea Muy Directa O Que O Mismo Para Preparar La Escena Y Para Entenderla Y Para Entender Que Se Necesita Para Que El Espectador Comprenda Entonces Eso Es Distinto Que El Teatro Porque El Teatro Por ahí Uno Tiene Más Meses De Ensayo Y Va Encontrando El Personaje Encontrando Lo Que Sucede En La Obra De A Poco En Cambio En el Cine De Pronto Pum Caes En El Rodaje Y Trabajar En Mucha Velocidad Y Muy Profundo Y La Manera De Ser Efectivo Pero Yo Creo Que Lo La Única Manera De Estar Preparados Es Charlando Un Montón Con El Director De Todas Las Escenas De Todos Los Detalles De La Escena Bueno A ver No sé Si hay Alguna Estás Escribiendo Si Estoy Escribiendo Tenemos Varios Proyectos En Este Momento Tenemos Un Proyecto Con Iride Mockert Gran Actriz Que Es Guionista Conmigo De Un Proyecto De Largometraje Que Vamos A Hacer Que Es Bastante Secreto Todavía Pero Que Es Precioso Lautaro Delgado Leonor Manso Están Metidos Oski Guzmán Obviamente Toda La Gente Querida Está Metida En El Proyecto Y Tengo Otro Tengo Dos Largometrajes En Realidad Tengo Tres Largometrajes Como En Preparación Pero Uno Tan Pero Tan Difícil Y Se llama Reo Ya cuando Cuando haya Otro Contexto Esperemos Poder Hacerlo Pero Después Hay Un Largometraje Más Pequeño De Pocos Actores Que Estoy Escribiendo Y Este Otro Proyecto Con Iride Que Es Una Bomba Que Ya Se Van A Enterar Pero No Puedo Contar Mucho Porque Es Secreto Pero Si Estamos Escribiendo Estamos Escribiendo Igual Yo Quiero Decirles Que Bueno Los Directores De Cine Las Directoras De Cine Ya En Este Momento En El Siglo 21 No Solamente Hacemos Largometrajes Yo Por Ejemplo Trabajo Haciendo Un Montón De Cosas He He Hecho Otro Largometraje Que Fue Un Documental Que Se Llama Sara Un Documental Sobre Sara Bianchi Una Titilitera Totalmente Distinto Hecho Teatro Me Encanta Filmar Música No Solamente Videoclips Sino Música En vivo O sea Me parece Que Un Director De Cine Una Directora De Cine En Este Momento En El Siglo 21 Me Parece Que Filma Un Montón De Otras Cosas No Solamente Películas Pero Si Pronto Vamos A Hacer Otra Película Bueno Ya Estamos Por Terminar No Se Si Alguien Tiene Alguna Pregunta De Último Momento Sobre La Película Les Recomiendo Que La Vean Todavía Tienen Un par De Horas Les Alcanza Tres Horas Para Ver Topos Acá En Cuarentena De Películas Y Estén Atentos Y Atentas Porque Todos Los Días Se Libera Una Película Nueva Y Todos Los Días Hay Una Charla Online Así Como Esta Si Voy A Pasar Un Montón De Links Pueden Buscar Si Quieren Pueden Buscarme En Facebook Emiliano Romero O Pueden Buscar A Topos En Facebook Y Ahí Les Podemos Mandar Los Links Hoy Del Making Of Del Corto Anterior Y De Otras Cosas Así Que Bueno Ya Estamos A Ver Si Hay Alguna Otra Pregunta No Bueno Espero Que Multiorgásmica Y Multigente Este Y Y Bueno Nos vemos Pronto En otra Charla Online Muy buena Pregunta Bueno Hay muchos Alumnos Y alumnas Que Les mando Un abrazo A todos Y pronto Nos vamos a ver En persona Que Que se acabe Esta cuarentena Por favor Bueno Les mando Un beso Un beso